Buenos días Leticia, buenos días también a la audiencia. Mercado de Abasto, el lugar indicado en donde a buen precio y buena calidad de producto puedes comprar todo lo que vas a necesitar para estos días santos. Leti, hoy abren en horario normal y mañana vuelven a abrir en un horario normal también. El viernes santo va a ser el único día en el que van a cerrar sus puertas. Así es que hoy y mañana, horario normal, hoy tienen toda la jornada para venir a comprar. Mañana también, la mayoría cobra entre hoy y mañana, entonces mañana también tienen para venir a comprar. Estamos en el bloque C del mercado de Abasto y vamos a averiguar los precios, los precios para hacer chipa, para hacer sopa. Mira lo que es esta cantidad de huevos que ya están cargando acá, preparándose para esperar a los clientes que van a ir viniendo hoy y mañana a horario de atención normal. Viernes se cierra, sábado y domingo, atención normal. Nuevamente, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Invitamos a la gente que venga a comprar. El Abasto tiene precios incomparables en cuanto a... Precio único tenemos acá en el Paraguay, el mercado central de Abasto, como se conoce, que tiene los mejores precios, mejor calidad y todos los productos nacionales que tenemos. Le invitamos a toda la gente para que venga y aproveche para... ¿Hasta mañana tenemos abierto esto? Hasta mañana estamos hasta el mediodía y pasando mediodía. Después volvemos otra vez el sábado. Retoman el sábado. Viernes se toman un descanso, esto se cierra. Para comer la chipa. Y después empezamos a traer con todo el sábado, le invitamos a la gente para que venga. Y el domingo también. Bueno, empecemos. El huevo, ¿a cuánto la docena? Huevo tenemos por plancha que tiene dos docenas y media. Está el tipo A19500 y el super que está a 21.000. Perfecto, barato. Tiene 30 unidades, sí. Barato. ¿Este? Y este es el almidón granulado. Almidón granulado. Se conoce como el nacional, ¿verdad? A 6.000 guaraní nomás está el kilo eso. Y este es almidón refinado. Y el refinado, que es nacional también, a 5.000 el kilo. ¿Se puede comprar un poco granulado y un poco refinado y hacer esa mezcla? Claro, y eso depende ya de cada una hora. La mayoría llevan, bueno, los dos se van legalmente, los dos se van demasiado mucho. Sí, se vende mucho. ¿Y después qué tenemos? Lo que nos tiene que faltar. Después tenemos la manteca, ok, que está por kilo a 12.000. Y el almidón refinado por bolsa, ¿verdad? A 95.000 le estamos dando. Las verduras, a lo que también necesitamos. A ver, tomate a 8.000. A 8.000. El locote a 7.000. Zanahoria a 5.000. Cebolla a 5.000. Y la papa a 3.500. 3.500, sí. ¿Aceite? Aceite tenemos 11.000, 18.000, 35.000, el de 3 litros. Así es que la gente puede venir, precio especial. Tiene que acudir otra vez al abasto. No, no viene matando a la gente. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué es lo que pasa con la gente que tiene miedo, parece. Pero acá tenemos todos los cuidados, como verán, ahí la entrada, ¿verdad? La entrada tienen, el lavado de manos correspondiente. El lavado de manos, alcohol, todo lo necesario para que la gente no tenga miedo y entre, ¿verdad? Y dar una mano también a ustedes, el sector trabajador que está moviendo. Que estamos moviendo todo el producto nacional, todo lo nacional producido viene acá en el lavado. Y estamos apoyando los productos nacionales, ¿verdad? Y gracias a Dios se vende bien. Pero tiene que venir más la gente a apoyar más a las personas que trabajamos ahora. A partir de muy temprano, desde la 1 estamos acá, la 1 de la mañana. ¿De la 1 de la mañana hasta qué hora más o menos? Y hoy estamos hasta las 5 más o menos, hasta que se cierre este. De las 5. Y acá tenemos todos los productos también. Ahora tenemos para la sopa. Vamos para la sopa, lo que es harina de maíz. Harina de maíz de primera a 6.000 el kilo. De harina de maíz. O sea, de primera. De primera a 6.000 el kilo. Y después tenemos con demotre este. Y el queso está a 27.000 el kilo. Grasa de chancho. Grasa de chancho está a 13.000 el kilo. Acá vemos también poroto, mira ese maní. Unos cuantos en estudios necesitan este maní. Entonces me avisan, yo les llevo sin problema. ¡Qué lones! ¿Lopi cómo se dice? ¿El qué? Lopi se llama el que se hace la chispa especial. Era para la Semana Santa que se usa este maní. ¿Maniel le va la defensa también? Exactamente, sí. Bueno, alimenticio. Villagra Nacional es verdad. Yo que hablaba a nivel sanitario. En pandemia necesitamos elevar la defensa. Claro, fue un tema de defensa. Yo no quería ir, por supuesto. Pero se usa mucho, pero es de broma para... Claro, leti. Acá este muchacho es mal pensado. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. Gustavo, acá Gustavo nomás me complicó el escenario, pero no, era esa mi intención, por supuesto. A ver, ¿azúcar a granel? Azúcar. A 4.000. 4.000. Sí. Precio especial. Qué barato está todo. Súper especial, de nuevo, los precios de granel abasto. Tienen que... Le invitamos a la gente para que venga, que acude. ¡Gracias!